El que sigue, en orden. El que sigue. Señor, ¿lleva consigo alguna pertenencia de metal? No, solo mi chaleco y yo. Muy bien, pase otra vez. ¡Ah! ¿Pardo? Oh, señor, olvidó su billetera. Ups. Disculpe, señor. Nom, nom. Un momento. Ay, no. A veces se me atoran cosas, pero no creo que... ¿Ah? Debe haber sido eso. Ahora volveré a pasar. De acuerdo. Tenemos que hacer una inspección de fondo. Conozco ese nombre. Se me hace dominar. Ay, hay demasiada caspa. ¿Es una llave inglesa? No, no puede ser. Tengo que buscarlo en internet. A ver, última vez. Ni siquiera pienses en metal. No hay problema. Ni siquiera voy a pensar en metal. Solo voy a pensar en una... banana. Una dulce banana. Ah, se está pelando. ¡Ay, Dios! ¡Para nada de metal! ¡Para nada de metal! ¡Ay, no! Pensé en metal. Listo. Ya puedes pasar. Ah, bueno. Gracias. No sabía. Eres el famoso koala nom... ¿Ah? Gracias, oficial. ¡No podemos perder el vuelo! Cerrando la puerta número 27. ¡No cierre! ¡Por favor! Solo abra la puerta y déjeme pasar. La puerta está cerrada. ¡Ya sé que está cerrada! ¡Ábrala! Señorita, por favor, tenemos que abordar ese avión. Pero ya no se permite el abordaje de pasajeros. ¿No puede hacer una excepción por un tipo guapo y su viejo papá? Lo siento, señor. No puedo. La puerta de embarque solo puede abrirse en caso de emergencia. Escuche, señora. Quiere una emergencia importante. No sabe quién soy. ¡Papá, no! ¡La famosa sensación de internet! ¡Nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Oh, oh! ¡Nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Nom, nom! Ok, con calma. Cuando yo diga, corremos. ¡Ya! Oye, oye, espera. Solo quiero un autógrafo. ¡Por favor, te lo suplico! ¡Se fue por allá! ¡Señor, no pase, señor! ¡Ey! ¡Por acá! ¡Oigan, vengan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al centro de relajación, Eucalipto, señor! ¡Con gusto! ¡Abróchense los cinturones que vamos a despegar! ¡Oh! ¡No, nom! ¡Te adoro! ¡Vámonos, vamos! ¡Te amo, vamos! ¡Vámonos ya! ¡Vaya! Estuvo cerca. ¡Me muero! ¡Te amo, no, no! ¡Ay, pero qué bobo! ¡Ay, se supone que debes cuidarme de los fans! ¡Haz lo tuyo! ¿Qué? ¡Oye, hice lo que pude! Ah, lo siento, perdí la calma. Eso no es propio de un animal de apoyo. ¡Que no me toques! De acuerdo. Todo está en orden. ¿Todo bien allá atrás? ¿Que sí estoy bien? ¿Le parece que estoy bien? Pues para mí está muy bien. ¡Tarán! ¡Al fin! ¡Puedo estar a solas contigo! ¡Nom, nom! ¡Ay, qué! ¿Tú? ¿Lo conoces? ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Ahora, por favor, dame la uña de tu meñique! ¡No! ¡Aléjate de mí, loco! ¿Qué fue eso?